En Roca de Saspeña, 1770 ¿Qué pasó? Mirá, nosotros no estábamos y bueno, nos llamó un vecino, la verdad que los vecinos acá son macanudos Nos avisaron que había pasado este problema, bueno, nos poníamos la vuelta y nos encontramos con esto No hubo ninguna desgracia, no hay nadie lastimado, pero bueno Ha arrastrado algunos cables Aparentemente por lo que se ve, sí, yo tengo luz, tengo red, tengo cable, tengo internet, tengo todo Así que no sé a quién pudo afectar de la vereda de enfrente, a lo mejor pudo haber cortado algo No sé, la verdad que no sé ¿Es la primera vez que le ocurre? Sí, es la primera vez Los vientos fueron muy fuertes, fueron 15 minutos de... No estábamos acá, no te puedo decir porque no estábamos, no estábamos acá en Buenos Aires y bueno, ya te digo Tuvieron que venir de urgencia Tuvimos que venir, pero gracias a los vecinos, este es un barrio macanudo, los vecinos son muy solidarios Bueno, gracias a ellos nos cubrimos todos Bueno, ahora seguramente el pedido al municipio para que... Vamos a la defensa civil y todo eso Sí, no, siempre nos han atendido bien y rápido Muy bien Estas cosas cuando pasan, ¿no? El clima viene bastante duro, ¿no? Duro, la naturaleza, bueno, castiga cuando nos portamos mal Muy bien Esa es la realidad, nos portamos mal con ella y bueno, manda su aviso Muy bien, le agradezco mucho No, gracias a ustedes Muy bien, de esta manera entonces el vecino nos contaba y la situación por la que pasaron fue esto Que por suerte, como decía la señora, el señor, no pasaba nadie por aquí Y este árbol, por lo que veo es un paraíso Se cayó sobre la vivienda Rompió la verja Y como ustedes ven, la fuerza de los vientos de cerca de 70, 80 kilómetros de la tormenta de ayer Aproximadamente entre las 18 y 19 horas Arrojó este portentoso árbol con raíz y todo en la vereda de esta vivienda muy cercana al centro de San Miguel Arrojó este portentoso árbol con raíz y todo en la vereda de esta vivienda Arrojó este portentoso árbol con raíz y todo en la vereda de esta vivienda